¡Vamos a la iglesia! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos a ir por alambre! ¡Vamos haciendo un puerto! ¡Vamos! 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 ¡Ay, me diga más, señor! ¡Esto de la Higuellana! ¡Va a pintado el motor! ¡Va a actuar! ¡Ahí fue! ¡El Higuellano le quería amarte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dile que le hable! ¡Que le ha tenido un besito! ¡Esto de la Higuellana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi café ron! ¡Colí! ¡Colí en la palma! ¡Sí! ¡Ah! ¡Si! ¡Y que le ha principal resultado! ¡Vamo a amar! ¡